Cuando yo las vi, dije esas salud frutas eran para mi Frutos rojos o ananá, que difícil es elegir Natural, son un éxito, no dura Frutos rojos y ananá, las tenés que probar Ananá es lo máximo en mi top ten Frutos rojos es genial, te fuiste de nivel Ricas, livianas, naturales, que bien A estas salud frutas les doy un 20 de 10 Llegaron las nuevas salud frutas, frutos rojos y ananá Son un éxito, apurate que no duran Tienes razón Tienes razón Tienes razón Y ahora que pasó Lo que nos faltaba El Papa Francesco Estate atenti ¿Eh? El Chiajerone o la Chiajerona Es un terrorista Pará, pará un momento, pará, pará Bueno, si quiere repito, yo no creo Pero si quiere Ave María, llena de gracia Gloria al Padre y al Filio y al Espíritu Santo Perdón, esto que se transformó en buenos pensamientos Pero que es hora de misa El Papa Francisco se mandó una locución única Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios El Papa Francisco dijo La lengua mata Es como un cuchillo El Papa no sabe usar la lengua, me parece La lengua mata Perdonen Perdonen, se me escapó Es como un cuchillo ¿Saben lo que dijo el Papa Francisco? No Los chismosos Y chismosas Son terroristas ¡Papá, papá! Tiene tiempo al pedo La comunicación entre las personas No es solo con palabras Sino también con gestos Con actitudes Sí Y hasta con silencio Sí, ausencia Sí Se comunica con todo lo que uno hace Sí Y dice Estate atenti Estate atenti El Chiaquerone o la Chiaquerona Es un terrorista El Chiaquerone o la Chiaquerona Es un terrorista Los chismosos Y las chismosas Son terroristas Porque con la suya lengua Butta la bomba Y se ne va Y esta cosa Que dice Con la bomba Que buta No, no Pará Distruye la fama altrui Pará, pará, pará Yo, a ver Saben que yo soy de religión judía ¿No? Sí Nos creo en el Papa Pero Juan Pablo II Donde quiera que estés Volvé Te lo pedimos todos Los judíos Los cristianos Los católicos Y hasta los ateos Volvé Juan Pablo II Donde quiera que estés Te lo pedimos Eras un tipazo Loco Todos te queríamos Todos Estate atente Callate El Chiaquerone o la Chiaquerona Es un terrorista Ahí te lo nombraron Papa Para que diga Que los chismosos son terroristas Che Compremos Compremos bonos del Vaticano Que deben estar baratísimos ¿Qué desastre? Juan Pablo II ¿Dónde está Juan Pablo II? Es un terrorista Decime que no se murió Juan Pablo II Que fue Que renunció Y que Volvé No sé cuántos años tenés Pero Arriba Bajá hermano Es un terrorista Te están No Es un terrorista Pará No sé Mirá lo que te voy a decir No sé si prefiero a Ratzinger No 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 hacemos uno entre los dos No hacemos Es un terrorista Es un terrorista No es una locura Que el Papa Diga Los chismosos y las chismosas Son terroristas Cuando el mundo Está lleno de terroristas Y de atentados terroristas Y que ajerone O la que ajerona Sí Es un terrorista El tipo dice Los chismosos Y las chismosas Son terroristas Y si hay algo Bueno Que podemos rescatar De esto Es que gracias A esta declaración Tenemos comunicación Hablando de chismosos Hablando de chismosas Gracias No te puedo creer Gracias Me dice el hijo de su madre Sí, sí ¿Qué es lo peor Que te enteraste Que decían de vos? ¿Qué es lo peor? ¿El peor chisme? ¿El peor comentario? Que se corrió En tu trabajo En tu familia Entre tus amigos Tus vecinos Sí El peor chisme Que hablaba de vos Te la morfás Desgraciado Bueno Pero eso hoy Eso hoy está bien ¿No? ¿O eso hoy? Sí Sí Al 2-400-200 Le mando un beso grande A Dominic Es una gran amiga mía Que nos está escuchando Me manda un mensaje ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó? No, nada Me dijo Te estoy escuchando Le mando un beso Una genia de la publicidad Y la creatividad Al 2-400-200 1-9 Las tres líneas De comunicación telefónica Al 2-400-200 1-9 ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? El kirchnerismo El peronismo O sea Amigo mío Sí Ya saben Para mí que Néstor Está allá en el Vaticano Disfrazado de Con una sotana Se arregló los ojos Mirá lo que te digo Para mí Néstor Se arregló los ojos Le corrigieron los ojos En el hospital del Vaticano Tiene una sotana Bueno, no sé si Néstor Pero la guita de Néstor Está ahí Sí 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 Dios mío Hablando 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 de chismes Sí El peor chisme El peor chisme Que hablaba de vos ¿Quién lo dijo? Chuma ¿Quién? Hola Hola Hola, ¿Quién sos? Luis Hola, Luisito ¿Cómo te va? Muy bien En especial Aquí ando Reando vaca ¿En qué estás? Tropeando vaca Esto es maravilloso De acá De acá Esta es la mejor audiencia del mundo Señores Esta es la mejor audiencia del mundo La mejor audiencia del mundo Te escucha En el Mercedes En el Audi O a caballo O a tractor A ver, pará Silencio Dejame escuchar las vacas, Luis A ver, pará Pará un poquito No, pará Pará que voy a mandar a los perros Eche Erre, erre, erre Dájela, déjela Dájela Mirá los perros Echando las vacas ¿Escuchá o no? Este es el Uruguay Esto es un solo Uruguay, señores El Uruguay profundo Mirá, mirá No me dejan hablar más ya ¿Sabes que ahora me estoy dando cuenta Por qué alguna gente dentro del poder Le asusta un poco este programa? Porque estamos todos Exacto Exacto Me acabo de dar cuenta ahora Porque hay una sola cosa que une al Uruguay Este programa Aquí está Hola, Luis Pará, pará ¿Cuántas vacas tenés? Hay alrededor Esto me encanta No Unas 600 más o menos paridas Ah, miércoles Están dando cría, ¿verdad? Están dando cría ¿Y tienen nombre? No Son vacas Cada uno Bueno, pero qué sé yo Uno tiene perros Y a un perro le pone sultán Al otro duque Al otro tito Qué sé yo Claro Las vacas no tienen nombre No No me da la imaginación Para ponerle nombre a todas Pará Luis ¿Y vos reconoces a todas las vacas? ¿Qué? Son todas iguales No No son iguales Aparte Se reconoce Porque los animales son distintos ¿No? En cada campo hay Son distintas razas Y entonces Más o menos Conocés a los animales Pero Sí Aparte los conocés Por la marca después Y todo Ah, bueno Por la marca Luis El perro cuando te ve Mueve la cola ¿Qué mueve la vaca Cuando te ve y se pone contenta? La qué Ah No, no, no Cuando se pone la vaca Mueve la cabeza Y se te viene Pero ¿Y si se pone contenta ¿Qué mueve? Nada Nada No mueve nada No mueve nada No mueve nada Luis ¿Cuál fue el peor? Pará Si estás rodeado de animales Tengo miedo que me diga ¿Cuál es el peor chisme? Pará No, no No, no No ¿Tenés chancha? ¿Tenés chancha? No, no tengo Hay muchos cabalíes Pero son malos Eso no se tocan Eso no se tocan Luis ¿Cuál fue el peor chisme Que escuchaste sobre vos? Pepa Hablate de acá Que este no te perdona Sí No Es horrible Posiblemente Una de mis hermanas Me esté escuchando Y se va a acordar Un día Me encantó esto Andaban Andaban Yo notaba que andaban Medias bravas Mi hermana Y mi madre conmigo Sí A ver dejé un celular grabando Y me fui Dejaste un celular Pará, pará Dejaste un celular grabando Para escuchar Las conversaciones De tus hermanas Y tu mamá Vamos Este es un fenómeno Pero vos no querés ser Intendente de tu departamento No, no, no No Y pará ¿Qué escuchaste Luis? Bueno No, no Escuché todo menos De que era bonito ¿Viste? Me agarré una calentilla bárbara Pero no tuve mejor idea Que agarrar Les dejé el teléfono Porque se escuchaban Pero pará un momento ¿Pero qué fue lo peor Que decían de vos? Bueno No, no ¿Te culpaban de algo? Sí Me culpaban de muchas cosas Y bueno Hablaban lo que era Y lo que no era también ¿De qué? Pará Pero nos tenés que decir Acá si estás al aire Tenés que decir Una cosa Por la que realmente Podés decir Yo escuché Un chisme Muy feo Sobre mi persona Que era mentira Sí Y bueno Que le choreaba la vaca A mi padre ¡Ay la pucha! ¡Le choreaba la vaca al padre! Y era mentira Sí, por supuesto Que era mentira Por supuesto Pero No, no, no Perdón Pero tuve de aquella ¿Pero pará qué? Siempre han sido un medio igual Che Lo más lindo Que ella me debe estar escuchando Ella escucha Así que Se debe estar recordando Eso porque hace tiempo ya Ah, pero uno no llega A tener 600 vacas De un día pa'l otro, ¿eh? No, pero no son mías las vacas Las son de mis padres ¡Le chorea la vaca al viejo! ¡Lo escucharon! ¡Le chorea la vaca al viejo! Me encantó Esta cobriera Hola Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches ¿Quién es? Buenas tardes ¿Cómo te vas? Muy bien ¿Quién sos? Erika, te habla ¿Cómo estás, Erika? Vos estás en el ómnibus, ¿no? No, en realidad estoy en el trabajo Hay mucho ruido Hay mucho ruido Se te siente Pero se te siente perfecta Erika Ah, bueno, genial Y tenés muy buena voz Y muy buena dicción Sí Bueno, muchas gracias Muy bien Y sos educada, aparte Sí Sí, dentro de todo Como corresponde Erika ¿Cuál fue el peor chisme Que escuchaste sobre vos? Bueno, mi peor chisme fue O sea, fueron varios, ¿no? Pero uno que fue O sea, fue un Cerra y vamos Fue que estaba embarazada ¿No? Sí Y que lo había abortado Uy Pero lo más gracioso Que no solo había abortado una vez Sino que aborté seis ¿Seis? ¡Hoy la pucha! Dije, a la mierda ¿Cómo hice? Sos una máquina de fertilidad Aparte, en aquel momento todavía No era legal el aborto Así que Bien ¿Y estabas en pareja en ese momento? Estaba recién separada Y resultó que había sido un ex Que divulgó eso Para, para ¿Fue tu ex el que dijo Que habías Estabas embarazada Y habías abortado? Sí, fue mi ex Y no solo eso Dijo un montón de barbaridades más Bueno, por suerte es tu ex Sí, por suerte Yo no puedo creer para ahí ¿Lo encaraste? No, no perdí el tiempo La verdad que fue Mirarlo decir Loco Como río O sea que empezó a correr La bola De que vos estabas embarazada Y que habías abortado Igual, igual Él quedó pegado Porque todo el mundo Lo trató de loco Y hasta fueron desfixiados Realmente ¿A quién le pasó ese chisme? ¿A sus amigos? ¿A la familia? A todos los compañeros del trabajo Puchas, trabajábamos Uy Oh, qué horrible ¿Cómo? ¿Lo tenés que Lo seguís viendo Todos los días, Erika? No, por suerte lo echaron O renunció No sé cómo fue Y este Y por suerte hace como Tres años Che, ¿y es cierto Que estuvo embarazado? No sé ¿Estuvo embarazado él? Sí Sí Peti, a mí me encajaron Que vendía pasta base ¿Viste? Los nuevos chismes Los nuevos rumores Porque en la época De los Turros Dice Yo vendía championes Y ellos le decían Bases Claro ¿Viste que hubo una época Que se le decía Sí Las bases No a los championes Dios mío Qué buenas bases tenés Y ellos decían Che, ¿pasta? Peti, me morí con el de la vaca Es cierto Hola Hola Peti Buenos días, buenas tardes ¿Quién es? Buenas tardes Juancito Te habla acá Adentro ¿Cómo estás Juan? ¿Vienes vos Peti? Juan, ¿qué fue lo peor Que escuchaste sobre vos? El chisme que hicieron correr Sobre tu persona Mira Peti Yo ahora un mes Más o menos me mudé Te mudaste de barrio No, pero porque me mudé Del mismo barrio Lo único diferente Una cuadra Bien, o sea que Más o menos te conocían El problema que se ve Es que no me conocían No te conocían No No, porque resulta que Yo me dedico a vender Cosas de auto De radio Y parlantes usados Y eso Ajá Y un palo también Lo coloco, ¿no? Entonces por lo general Lo hago después de ahora Después de las 7 de la tarde Porque salgo a trabajar Y lo hago después de ahora Bien, tenés un trabajo Digamos que formal Y después también Tenés otro laburo Vendiendo Cosas de audio De auto Cosas de Solo de audio Sí, solo de audio Entonces Mucha gente sale de trabajar Y como sabe que yo trabajo Después de ahora Viene a mi casa Claro Y es un entra y sale De gente Un entra y sale de gente Y gente que puede venir A las 7 de la tarde Pues venía a las 12 de la noche Sí De lunes a sábado Domingo Cualquier día Sí Atención Bueno, mi vecina Muy, muy contenta Se ve que ella Sospechaba De mis actitudes Y es porque me llegó El comentario de ella Que yo vendía droga Supuestamente Otro que vendía droga Sí Para, ¿y qué? ¿Cómo te llegó El rumor a tus orejas? Por ella misma Porque la escuché hablando ¿Qué? No te puedo creer Que la escuchaste ¿Dónde compró la marihuana? ¿Dónde compró la marihuana, señor? Juan ¿La escuchaste? ¿Y ella estaba hablando Con otra vecina O con otro vecino? Estaba hablando por teléfono Ella porque mi fondo Donde yo Escuchen esto Trabajo a veces O descanso Da para la cocina de ella ¿Y? Porque hay un muro Por medio Sí ¿Y? Y ella estaba hablando Por teléfono Que este es el otro Y que el vecino Vende droga Que viene cualquiera La gente Que este es el otro Y ahí ¿Cuándo me enteré yo? Esto es maravilloso Esto es Uruguay Y tuve ganado Decirle Pero mi hija Si yo me enteré de drogar Yo no trabajaría 24 horas por día Claro Yo me voy a caminar No se lo espero todo Me voy a dar Por menos Juan ¿La encaraste? No No es la pena Está loco ¿En serio? ¿No la encaraste? Yo la hubiese encarado Le hubiese dicho Señora Pase Mejor dejarla Que piense lo que quiera Che ¿Y qué tal El negocio de la droga? Bien, bien Bien Viste como esto es Cosa de todos los días De todas las De todas las cuadras De todo el Uruguay Peti De mí hablaban Que ejercía la prostitución Y nada que ver Un barrio muy chusma El mío De mí decían Que le había robado Dinero a mis padres Hoy también es el día Del acordeón En el río de la plata Dicen al 101-9 Peti De mí dijeron Muchas cosas Pero cuando encuentre La caja con las boletas Se van a retractar Firma Raúl Sí Peti Soy Lu El peor chisme Lo dice mi ex Dice que lo dejé Por otro Y el que me llenó De cuernos Toda la Y el que me llenó De cuernos Toda la relación Fue Irónico El muchacho A los 20 años Trabajando en un súper Decían que era tremenda loca Y otros decían Que era lesbiana Lo desactivé El chisme Matándome de la risa Estaba claro Que yo la pasaba bomba Y tenía tremendo arrastre Dice Noel ¿Cómo? Hola Hola Peti Hola 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 Me parece mentira estar contigo al aire ¿Y dónde querés estar conmigo? No sé Pero donde vos quieras ¿Por qué? No No ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Si después Si después todo queda en la nada Yo Yo vos sabés que yo Cada vez que me dicen Una cosa así Estoy nerviosa Y ya no sé ni lo que digo Bueno no Calmate Calmate Relájate Que no te va a pasar nada Que no quieras Relájate Cerrá los Cerrá los ojos Sí Los tengo cerrados Abrí la boca No me acuerdo Pero si no ¿Cómo habla? Si no ¿Cómo habla? ¿Quién sos? Eh María No Miente María Te voy a llamar María Te voy a llamar María ¿Cómo te va? Bienvenida María ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa Bueno Mucha calor Mucho calor Mucho calor Mucho calor No sé No es mucha calor Mucho calor Mucho frío Mucho calor María ¿Y por qué? ¿Qué tenés puesto? ¿Estás abrigada? No 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 A recién me cambié ¿Qué? ¿Qué te pusiste? Un poquito manga corta Pollera Nada ¿Sí? Nada ¿Venís de trabajar? Poca ropa No No ¿No trabajás? En este momento no Estoy desocupada Cuando una está en la casa Está sin corpiño ¿Verdad? A veces Bien No es el caso de hoy No No es el caso En este momento no María ¿Con quién vivís? Eh Con mis dos hijos Atención Y el Me falta algo Nos falta algo El pitulín Por favor Un poco de respeto María ¿Cuál fue el peor chisme Que dijeron sobre vos Y te enteraste? El peor chisme fue Bueno Vivo en un barrio Humilde Digamos así Sí Y el chisme Llegó siempre al almacén De barrio Viste que siempre El almacén de barrio Sigue siendo El intruso De cada barrio Ahí está Dale Y en esta relación de barrio Salió que Mi ex cuñada Es cuñada Por suerte Tu ex cuñada La hermana de tu ex pareja No La señora de mi De mi hermano Ah la señora de tu hermano Perdón La ex señora de mi hermano La ex señora de tu hermano ¿Qué decían? De la ex señora de tu hermano Exacto Que he dicho sea Evangélica ¿Eh? Bueno No tengo No 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 es porque sea evangélica Pero dicen que los evangélicos Son lengua larga Por si Bueno no sé No no tengo el gusto Pero ¿Qué decían? Por favor Que Me había separado Por un montón de amantes Que tenía ¿Qué? Que andaba un día con uno Que andaba otro día con otro Sí Es verdad No no Tenías uno solo Por supuesto Tenías Tenías uno solo Era el mismo Que venía disfrazado Todos los días No 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 ¿Te separaste porque tenías amantes? No Me separé porque Se desgastó la relación Sí Sí Le vamos a creer Cuando se dice Cuando dicen Se desgastó la relación Cuando se desgasta una relación Es porque aparece otro Que te hace notar Que tu relación está desgastada ¿Miento? No 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 es que me haces reír No puedo hablar en serio contigo No No Se le gastó el muñeco Estoy reflexionando Estoy reflexionando María No 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 había otro Ni dos Ni tres Ni otra No Ni otra ¿Y por qué hizo correr ese rumor En el almacén del barrio? Me encanta el chisme Lengo larga Me quiso asustiar Entonces ¿Y cuando te enteraste La fuiste a encarar o qué? ¡Chuma! ¿Eh? La esperé en la calle Sí Ay Ay cuando dicen La esperé en la calle Y la vi cruzar el almacén Cuando volvió La enfrenté En el medio de la calle Y le dije Bueno A vos te gusta el chisme Acá te voy a hacer terrible Chisme No sabe lo que era Todo el barrio Rodeándolo ¿Se trompearon? Y yo cantándole Cantándole todo No 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 le pegué ¿Y entonces? Me negaba todo Y era sinistra Y ella no fue Entonces Nunca me enfrentó Si no Si hubiéramos llegado A las manos Pero yo no puedo creer Que le haya echado la culpa A la hija Aparte Metió a la hija Ahí en el medio Pucha No la nombré Nunca una hija ¿Cómo? Nunca nombré una hija Ah entonces Era yo y ella Nada más Bien ¿Y qué pasó? Y nada Y le hice Te arriesgo Escándalo En el medio de la calle En el barrio Y todos los vecinos Salieron a chismear Porque mi barrio No sé Todos miran Por detrás de la ventana No ¿Qué miran Por detrás de la ventana? Salen directamente A la calle A chismear Antes por lo menos Teníamos código Poníamos el vaso Poníamos el vaso En la pared Para escuchar O corríamos un poco En la persiana Ahora no Ahora está Los malos pensamientos Se la avisa En la próxima Que se trompe Nos vamos a la pausa Hoy tenemos entrevista Es un terrorista ¿El de la entrevista Es un terrorista? Es un terrorista Es un terrorista El que viene a la entrevista Vamos a preguntarle Preguntarle Escuchá Vamos a preguntarle Al invitado de hoy ¿Cuál fue el peor chisme Que escuchó sobre él? Y hay varios Creo Nos vamos a la pausa Es todo lo que siento Es puro sentimiento Betty De mí dijeron Que me acostaba Con mi suegra Es malos pensamientos De mí dijeron Que me compré Mi auto Porque los hombres Me pagan Por tener lomo Si todo es un lamento Eso es lo que siento Es malos pensamientos Es todo lo que siento Betty De mí dijeron Que yo vendía droga Y que mi vieja Me quería matar Dice el pela De mí dijeron Que me vendo Al bajo precio De la necesidad Firma Juan Raúl Ferreira Está jodida La gente es mala Hoy sorteamos El smartphone Nokia de Movistar Lo íbamos a sortear ayer No nos dio El tiempo por la mano Lo sorteamos hoy Movistar al 101.7 Desde todo el país Cuanto más mensajes envíen Más chances tenés También tendremos Entradas dobles Para ver a Lali Lali el sábado En el teatro de verano Lali al 101.7 Es malos pensamientos Al 101.9 Mano jueves Por si tenemos mano hoy Mano jueves Al 101.9 Y al 2.400 8.2.3.5 Seguí la frase El error más común Que cometo es 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 101.9 93 93